Hola a todos, les habla el Dr. NoVirus y les estamos invitando a que se vacunen contra el COVID-19 para protegerse y proteger a sus seres queridos. La vacuna es segura, eficaz y ahora está disponible para todas las personas mayores de 16 años. Visite vaccinelocator.doh.wa.gov y regístrese para la vacunación gratuita. Y recuerde continuar con sus acciones de usar el cubrebocas, lavarse las manos y mantener su sana distancia. Gracias por ver el video.